Si lo que quieres es Si lo quieres es bailar Que toque el grupo garrote Que toque el grupo garrote Que es lo que le gusta a ella Todas las chicas tan bellas Para poderlas disfrutar Cuando muevan las caderas Cuando muevan las caderas Y entre más pegaditos Se sentirá más bonito Si ella no quiere bailar Y te hizo llorar Porque estás muy feo Y te portas grosero Porque estás muy chaparro Porque andas bien pedo Cáncarles esta canción Y te dirá que sí Y esto es Garrote Musical Si lo que quieres es bailar Que toque el grupo garrote Que toque el grupo garrote Que es lo que le gusta a ella Todas las chicas tan bellas Para poderlas disfrutar Cuando muevan las caderas Cuando muevan las caderas Y entre más pegaditos Se sentirá más bonito Si ella no quiere bailar Si ella no quiere bailar Y te hizo llorar Porque estás muy feo Te portas grosero Porque estás muy chaparro Porque andas bien pedo Cáncarles esta canción Y te llevaré Y te dirás Y te dirás Música Música